El valle del río Loira, en Francia, es famoso por sus innumerables castillos. El río también tiene fama de no ser muy profundo, pero el nivel actual de sus aguas, en mínimos récord, asombra hasta los residentes. Me pone triste porque crecí aquí y nunca vi el río así. Íbamos allí a esos sitios más profundos con los niños, a pescar. Porque el agua no era tan caliente. Ahora lo único que queda son algas y ranas. La baja en el caudal resulta desastrosa para el ecosistema local. Muchas islas ahora están conectadas a la orilla. Los cursos de agua se interrumpieron. Los peces no tienen el espacio necesario y tienen que vivir en agua estancada. Los científicos dicen que esto es un gran llamado de atención. El bajo nivel de las aguas es algo excepcional. Se debe a un gran déficit de precipitaciones que comenzó en invierno. Y eso hizo que se sequen muchos de los tributarios del Loira. Con Francia enfrentando sequías severas en varias regiones y lluvias torrenciales e inundaciones en otras, muchos expertos llaman a reflexionar sobre el uso de los recursos naturales esenciales. El cambio climático avanza, es innegable. Y eso tiene que motivarnos a pensar en nuestras reglas para el uso de los recursos hídricos. Tenemos que entender que nos afecta a todos. Con los eventos climáticos extremos tendiendo a ser más frecuentes, la problemática seguirá siendo actual aun cuando en el Loira las aguas vuelvan a fluir.